MIGUEL FUENTES 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 Hola amigos, soy Miguel Fuentes y les voy a mostrar los teclados MODX que Compass Music tiene para ustedes. La primera característica que podemos encontrar es el sonido CFX un sonido de piano de primera calidad vamos a escuchar como suena Otra característica que encontramos es la mezcla de dos motores de sonido el motor de sonido FM y el motor de sonido AWM2 lo que nos permite tener sonidos legendarios del DX7 y también sonidos de la serie motor Tenemos una tercera función a destacar que son las escenas estos botones que tenemos acá los cuales nos permiten programar nuestra interpretación combinando diferentes sonidos y haciendo nuestra interpretación en vivo mucho más cómoda aquí una demostración y 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